¿Por qué? Todas las mujeres se pongan de pie y aplaudan, porque desde ahora no solo los hombres tendrán una ayudita en su desempeño sexual, sino las féminas también. Finalmente la FDA en Estados Unidos aprobó la comercialización de un Viagra femenino. ¿Cuáles serán los efectos que tendrá esta pastillita rosada en el organismo femenino? Muy diferente el efecto de Viagra a esta otra droga. Viagra lo que hace es mejorar la erección del paciente, no mejora el deseo, porque actúa mucho en la parte psíquica. La mujer le eleva su potencialidad de líbido, pero también mejora y debería mejorar la relación de pareja. Es distinto una mujer que no siente nada por un hombre que una mujer que se siente atraída sexualmente con su pareja o por otra pareja, no sé. Entonces va mejorando la relación también. Aumento en la líbido sexual generará esta píldora, que será la primera en el mercado que incrementará el deseo sexual en la mujer. Es como un paso previo siempre que esté aprobado por Estados Unidos, después llegan las cosas a Chile. Lo que interfiere esto es en aquel 10% de las mujeres que sufren de un problema de falta de deseo, falta de líbido, o sencillamente cero líbido, y que no pueden llegar a sentir placer. Ahí actuaría este medicamento. Una función a nivel de hormonas y cerebro que la dopamina y la serotonina, hormonas encargadas del placer, generarán su magia en el organismo femenino. Pero ojo, el especialista nos explicó que esta maravilla rosada puede tener contraindicaciones que las pacientes deben saber y que por lo tanto su acceso deberá ser restringido. El medicamento es un medicamento no tan simple, no es tan inocuo como es el Viagra para el hombre. El medicamento yo creo que debería tener receta médica, tanto de psiquiatra, o de neurólogo, o de sexólogo, o de gilicólogo, lo sé. No es conveniente, no es conveniente que cualquier persona lo compre inminablemente en la farmacia. Potenciar el placer, que por distintos factores a veces se pierde, será el milagro que solucionará esta mágica píldora. Pero, ¿estaremos las chilenas preparadas para este Viagra femenino? Muy bien que exista, que ya esté a la venta, me parece muy bien, porque solamente tiene que ser para los hombres, también puede ser para nosotras. Yo creo que la mujer ya no está tan cartucha, yo creo que la mujer se lo merece, tiene que llegar a Chile. Fantástico, si hay mujeres que tienen algún tipo de problema sexual, ¿por qué no usar esa píldora que seguramente va a ser maravillosa? Yo creo que son cartuchos para contarlo, pero no para ingerirlo. Sí, obvio, la mayoría de los hombres lo han probado, pero no lo cuentan, porque va acompañado de la umbría. Y Viagra para los hombres, ¿por qué no? A ver, para las mujeres, lo hemos comentado a veces en grupos de amigas, y que no es fácil ser mujer, imagínate, trabajábamos, estamos preocupados en la casa, los niños, en el supermercado, aquí estoy con lo otro, así que de repente una ayudita me viene mal. A ver, a ver, a ver con cosas. Si los hombres gozaron cuando la pastilla azul llegó a solucionarle las condiciones amatorias, ahora las mujeres tenemos nuestro turno. ¿Las chilenas nos atreveremos a probarla? No tengo los resultados que quiero, sigo, porque si el hombre tanto la ocupa, ¿por qué la mujer no la va a poder ocupar? Adelante, ¿por qué no? Me gustaría probarla más adelante. Diga que no lo necesita, pero creo que no, sinceramente creo que no. Claro, sí, por supuesto. Si lo necesito, claro que sí. Y creo que el hombre también lo debería hacer cuando lo necesita. Claramente su aprobación en Estados Unidos es la gran puerta para el resto del mundo, lo que a su vez le entregará la llave a la mujer para ser dueña completa de su placer. ¿Será que nos estaremos enfrentando a una nueva revolución sexual femenina? Ya estamos en el mundo, en el mundo tenemos una buena noticia para todas nosotras. Finalmente la prueba, el Viagra femenino estaría pronto a salir en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan milagroso es, Connie? ¿Cómo podrías? ¡Ay, a la mecha de agua! ¿Cómo se toma, Connie? ¿Cómo se toma? ¡Vamos, Connie! Pero si esto es algo que recién acaba de aceptar Estados Unidos, todavía no llega a Chile. Pero no, yo te reconozco que yo feliz lo probaría. Yo sería una de las consumidoras, no porque tenga problemas en mi vida sexual, pero creo que algo que te mejore tu vida sexual con tu pareja siempre es bienvenido. Sabéis que yo también lo tomaría, pero por otro punto, Connie, ¿sabéis por qué? No, por otro punto. Juli, tú no te estás saciando. No, pero, cállate. Porque, ¿sabéis qué? Uno pasa periodos. Con el lado. Y yo alto y periodos, con el libido baja. Sí. Por ejemplo, ahora, con la vida falta. Cuando estás muy estresado, cuando, como mujer, tenés que ver, los cabros chicos, el trabajo, ta, 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 ta. O sea, en el fondo, igual al final termináis como... Sí, es verdad, porque los hombres son más ganosos. Las mujeres son más complejas. La Connie dijo, yo no tengo problema en mi vida sexual, pero igual lo tomaría feliz. Sí, feliz. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? ¿Será para personas que tienen una vida plena o es para personas que tienen algún tipo de bajón? Para todos. Si finalmente, mira, cuando uno ya entra en una rutina, cuando tú tienes hijos, claramente, la libido muchas veces, o sea, llega ahí en la noche a tu casa... Está cansado. No hay el estrés. Entonces, esto te sirve, lo que decía el doctor, para que te aumente la libido. Entonces, eso que uno dice, ay, no, en verdad, lo único que quiero es dormir, no, mañana, entonces, en el fondo vas a estar más gana. Es un empujoncito. Es un empujoncito. Cuando uno ya está ahí en el acto, uno está feliz. Pero ese empujoncito, que de repente a las mujeres nos hace falta... Pero yo le veo un peligro. A ver, porque... ¿Cuál es la experiencia? Mira, este es el peligro que yo veo. O sea, de un peligro. Yo le digo medio broma. A ver, al serio, el viagra masculino, uno tiene el estímulo, se lo toma, ¿cierto? ¿La pastillita? ¿Tú lo has probado? No. ¡Ah, entonces aquí está ya hablado! ¿Por qué sé, po, hombre? No, pero Eduardo, ¿cómo es? Pero Eduardo, ¿cómo es? Ya, po, pero lo que estoy diciendo es que, obviamente, estoy con mi pareja, tengo el estímulo de ella, queremos intimar, me tomo la pastilla y porque está el estímulo funciona. Antes. ¿Te la tomaste antes? Pero en el caso de la mujer, como te aumenta el libido, a propósito de nada, va a andar tirando los calzones a la chupilla. No, no se iba así, pero de repente se pega una discolocía y va a estar, obviamente, en el trabajo y le va a caer. Ya, ¿sabéis? Digámoslo, digámoslo. ¿Qué pasa? Vaya, se funciona así la cosa y se toma todos los días, porque si no sabías que tenemos un literal hashtag, viernes en mañanero, pasita nos dice lo siguiente, yo no tengo problemas como para tomar eso, tendría que tomar una para lo contrario. Excelente, pasita. ¿Qué? Para bajarse un poquito de la línea, una campeona, una cita. Espectacular. Lo que pasa es que son periodos de la vida, hay que entenderlo así, periodos de la vida que uno está alto, periodos de la vida que uno está más bajo. En tu caso, ¿por qué tomaste viagra? Estabas bajo. No tomaste viagra. Literalmente la presentación, el espacio. Jaime Coloma, ¿estás tomando viagra? ¿Qué estás comiendo? No, galletas. ¿Has tomado viagra alguna vez? Yo como no tomo viagra. Oye, pero cuéntate tu historia, si te preguntes. A ver, yo accedí a la pastilla, un amigo me la regaló. Sabemos que me la regaló. Accedí a la pastilla. Sabemos que me la regaló. No fue la vez, fue una vez para probarla. Incluso cuando te la regaló. No pudiste parar. Ustedes saben que en la vida hay que probar de todo. Hay que saber qué son las experiencias de la vida, qué son las cosas. Menos algunas cosas. En este caso, me la regalaron y yo dije, ya, por una ocasión especial. Y mi compadre me dijo, pero no, la mezcla es con alcohol. Perdón, maestro, ¿se puede saber cuál era la ocasión especial? ¿Era una maratón? ¿Una maratón? ¿Una maratón? ¿Algo así? Fue un momento... No, fue una no. No, fue... ¿Tú eres soltero? ¿Ah? No, pues... No, pues... Señor, doctor, no puede ser así. No son para eso, Jaime. Lo que dijo la vida es soltero. Lo que pasa es que Pablo Venegas, no ha sido director. Habla de la segunda experiencia. Y con esta canción abrimos el matrimonio también. Bueno, atención. Lo ocupé de una cosa especial. Y me dijeron, sin alcohol, por ningún motivo de alcohol, porque puede ser muy peligroso para el corazón. Y tienes que tener pastilla para el dolor de cabeza al día siguiente. ¿Y eso no lo sabía yo? Sí, pues si lo venden justo. No, y visto las pastillas, que lo venden justo, venden el Diagra y un pack de la promo con el pal dolor de cabeza. Es como... Salimos a bailar. Es un combo. Salimos a bailar. Lo pasamos súper bien. Llegamos a la casa. ¿Con la pastilla ya tomada? No. Ah, y llegamos a la casa y yo la saco y la parto por la mitad. Y le comí la mitad. ¿Ya? Ya, la mitad, porque si no, esto puede ser peligroso. Si no, esto... Yo temía, yo temía por mi pareja, que era entonces. Y lo dejo ahí. Ah, ¿de aquel entonces? Sí. No era la PAME. No se meta ahí. No. La Argentina lo agradeció. ¡Para, para, para! Ya, 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 ya. Pero yo saco mis deducciones nomás. Ella se fue al baño un rato, no sé qué, a los 20 minutos, voy a la pared y como que empezamos a regalar un dedo todo y fue instantáneo. O sea, ¡pap! Y dije, ah, mira, es más rápido de lo que uno es. Se me hace en el doping, salgo rechazado por doping. Pum. Y la performance es... Pum. A ver, tú eyaculas, pero se mantiene la elección. Claro. Ya. Entonces... ¡Oh, qué horror! Pero se tiene más satisfacción o no? ¿O fue igual? No, fue la misma sensación, fue exactamente igual. A propósito, lo mismo nos quedó muy sensible. El tema es que luego de, luego de la tercera relación sexual, ya se torna algo... Como bonpín, pero puro aire, bonpín. La tercera en media hora. Ya, no, ya, no, ya, ya. La tercera en 10 minutos, en 10 minutos. Bueno, los conejos igual son felices. No, mi conejo hace los sí. Con la pobre pelota esa que le tenía ahí. Entonces, se torna algo desagradable, porque tú no puedes, o sea, no descansa, el miembro no descansa. Y no depende de ti. Y no depende de ti. Ya me relajo y no. Tu pareja te dice, estamos listos, estamos ya, ya para, y tú no te podés ir casi a el medio. Despiertas al otro día, y a pesar de que los hombres por el general despertamos con una erección, esto se mantiene ahí. ¿Y cómo lo hacés para ir a hacer pipí al baño, por ejemplo? Así. Como Irene y yo, mis otros yo. Así. ¡No! ¿Es verdad? Por lo otro es... Posición horizontal de cabeza. Mira, está en la cabeza y después te pones así. Ahí dice que Coloma quería mostrar su foto. Igual, igual. Oye, más fácil, te metes a la ducha y todo es cancha. ¿Y cuál se quiere? ¿Por qué? Porque no se puede. Acaba la solución. Y la otra alternativa que yo descubrí fue que esto es una buena opción. Coloma no se está duchando nomás. Y ahí te da lo mismo, y tú sí ya, tú te doy mi ducha, qué tal, todo, todo, después después te va a dar la ducha. Pero alguien se va a duchar después. Siempre. Y incluso dicen que es buena para las patitas. Es buena para los hongos. Oye, igual yo a Jaime y a Salpate no les creo que nunca han tomado Viagra. Yo tampoco les creo. Ah, pero mira. Porque salió un estudio y salió, me acuerdo, de que el Viagra es como parte de la canasta familiar. Sí, ¿cómo? Está contagiada la canasta familiar. Pero, o sea, más del 70% de los hombres chilenos han consumido. Entonces, pero espérate, pero yo creo que el hombre chileno tiene como una inseguridad en decirle que ha tomado Viagra. Ahí hay un punto, Jaime, quienes más consumen el Viagra según este estudio son jóvenes que lo usan para carretear. Sí. O sea, y eso es lo peligroso. Es un problema. Para salir de la noche a carretear, lo mezclan con alcohol y si salta la liebre, claro, tienen el resguardo y eso es más dañino. No están todos hombres adultos. Ahora, yo de verdad te digo, no tenía ningún problema. Yo tampoco. Pero ningún problema. Yo lo encuentro... Lo encuentro hasta divertido, me tinca. Pero no, no, se ha dado. Afortunadamente, ni siquiera si sea afortunado o desafortunado, no se ha dado, punto. No se ha dado, claro. No se ha dado. Pero de verdad yo creo que hay muchos hombres que lamentablemente como que lo ven como algo negativo y yo siento que hay algo que mejore la vida sexual y siempre es bienvenido a algo que te mejore tu vida en pareja.